Si te gusta el anime, quizá has visto o has escuchado de animes como Candy Candy, Inuyasha, Sakura Cardcaptor, One Piece, animes que cambiaron nuestras vidas, pero muy poco realmente nos detenemos a pensar en quiénes están detrás de la creación de estos animes, por lo que quisimos hacer este video para hablar de algunas mujeres que dejaron su huella en la industria del anime y cuya participación fue esencial para crear estos shows a los cuales les hemos ganado tanto cariñón. En otra dimensión, en un reino muy lejano, existe una leyenda que cuenta de las niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Las Clamp Las Clamp son un grupo de mangakas constituido por cuatro autoras conocidas como las reinas del shoujo. Este talentoso grupo consiste de Nanase Okawa, quien trabaja en el diseño de la portada de las historias, así como también en los guiones, Satsuki Igarashi, quien coordina la producción, diseña personajes y en la mayoría de las veces ejerce como portavoz de las Clampes, Tsubaki Nekoi, quien se dedica a la ilustración de mangas y Mokona Apapa, la líder del grupo. Ella se encarga principalmente de la composición de los mangas y de darle a las imágenes el toque final de color. Al inicio, las Clamp estuvieron conformadas por doce integrantes. Tuvo sus inicios cuando sus miembros aún estudiaban en el instituto y comenzaron publicando doujinshis. Por ejemplo, hay algunos de Saint Seiya hechos por las Clamp. Al hacer una revisión de todas las obras de las Clamp, es posible afirmar que abarcan una gran cantidad de géneros y están dirigidos a un grupo amplio de lectores. Por ejemplo, Sakura Card Capture está orientada hacia un público infantil, pero lo cierto es que un gran porcentaje de sus obras pertenecen al género shoujo, es decir, van dirigidas al público femenino adolescente, así como X-Clamp, Magic Nat Rayearth, Chobits, Tsubasa Reservoir Chronicles, así como también tienen algunos dirigidos a un público más adulto, como lo es R.G. Veda o X-1999. Okoyama Reiko Okoyama Reiko nació el 26 de octubre de 1936. Reiko pasó la mayor parte de su vida joven en cama debido a su mala salud, y fue ahí donde descubrió su interés por el dibujo. Una vez que terminó la guerra, estudió y logró entrar a la Universidad de Tohoku, pero tuvo que dejarla y regresó a su casa en Tokio a buscar trabajo. Eventualmente consiguió un trabajo en Toei Animations, donde trabajó 20 años a pesar de la discriminación a la que fue sometida, que incluía bajos salarios y acosos. Sin embargo, eso no la detuvo de destacar, y empezó a ser conocida por la versatilidad de sus habilidades, lo que la llevó a contribuir en varios proyectos como Horus, El Príncipe del Sol en 1968 y Veladona de la Tristeza en 1973. Reiko participó en más de 30 producciones como animadora y diseñadora de personajes. También fue directora de animación de varios proyectos, incluyendo un episodio y dos ovas de Massenger Z. En 1988 fue la animadora principal de la desgarradora película de Estudios Ghibli, La Tumba de las Luciérnagas, y en 1976 logró obtener la posición de animadora principal. Siguió trabajando en varios proyectos y dando clases en la Academia de Diseñadores en Tokio hasta su muerte en el 2007 a la edad de 70 años. La realidad es que Okuyama abrió el paso a que más mujeres pudieran involucrarse con la animación. ¿Conocías alguna de estas grandes mujeres? Dinos en los comentarios qué artistas te inspiran a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!